Pues la verdad sí se ve en conjunto, ayer que llegué, desde que llegamos al aeropuerto nos recibieron muy bien y ya llegamos al hotel, descansamos un ratito y como tú lo dices, el primer entrenamiento también estuvieron la mayoría de los jugadores y se sienten las buenas vibras y como todos queremos que ya inicie el torneo para dar el mejor papel de nosotros. Pues fíjate que nada, pues como todos, yo pienso que todos los jugadores que van a un equipo nuevo quieren dar el máximo de Sino y como tú lo mencionas, pues ya he estado en esos equipos y la verdad yo siempre me entrego al Sien en el equipo que estoy, defiendo la camisa como tal, ¿no? Que quieras o no, como dice la canción, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos y lo que quiere uno demostrar, pues que viene a dar el máximo de uno mismo y para hacer buen papel con el equipo. Claro, claro que sí, primeramente Dios se me den muchos goles y festejar para que la gente y los aficionados, los niños, que más que nada se emocionen y sigan yendo cada fin de semana, por cada fin de semana a vernos a jugar.